¿Cómo arrancarme el dolor que hay en mi alma? ¿Cómo arrancarme el dolor de tu traición? Quiero olvidarte entre copas y parrandas Pero es inútil, más me acuerdo de tu amor ¿Cómo arrancarme esta pena que me mata? ¿Cómo arrancarla de una vez y de un calor? Trato de odiarte, de planear una venganza Y al intentarlo, más me duele el corazón Traigo en el alma desconsuelo y decepciones Traigo en el alma una inmensa soledad Traigo en el alma penas y desilusiones Traigo en el alma muchas ganas de llorar Y arriba Zacatecas Quiero que sepas que por ti vivo pelando Me estás matando de tristeza y de dolor Quiero que sepas que ando que me lleva el diablo Esto que traigo en el alma Esto que traigo no me lo quita ni Dios Traigo en el alma desconsuelo y decepciones Traigo en el alma desconsuelo y decepciones Traigo en el alma una inmensa soledad Traigo en el alma penas y desilusiones Traigo en el alma muchas ganas de llorar Traigo en el alma 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 Gracias.